Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Yo fui anfitrión cuando vino Nina Hagen, obviamente quien más, solo yo, yo soy el número uno del rock nacional Soy de un bajo que voló por una ventana, la mañana, justo después de aquella presentación de Nina Hagen en Buenos Aires que fue en el marco de un festival rock and pop en Vélez, tocó charles, sumo, monumental, virus, tremendo, de bueno, Inexes, Nina Hagen, los abuelos Recuerdo que después fuimos con, llevamos los Inexes a New York City, de Álvarez Tomás, y aquel local que estaba frente de River, del monumental, era Exception Siempre recordamos aquella movida con Jorge, que andaba con Rupert, entonces que vivía en Palermo, en Palermo viejo y tenía Arturito, tenía, bueno, esto en San Sebastián no sucede Recuerdo para toda aquella banda que éramos en los años 80, y el bajo volador y el Arturito Recién estábamos recordando el episodio de un bajo que voló por una ventana Rock and roll, na na na, amén Aquella presentación de Nina Hagen en Buenos Aires que fue en el marco de un festival rock and pop en Vélez Un alma de diamante Suscríbete a la sala de situación, rock argentina, situación de rock, fútbol y sala de ensayo